y otra vez me dejas así como un perejil solo esperando mil horas por ti quedo retirado super regalado no conozco a nadie ya estoy robado me dejaste esperando y como un gil me dejaste morir ahora no tengo como salir no encuentro remis me dejaste remorir esperando así como un gil como un gil me dejaste que barrio me reentregaste ahora no puedo salir no llevo a ninguno de mi y otra vez me dejas así como un perejil solo esperando solo esperando mil horas por ti quedo retirado super regalado no conozco a nadie ya estoy robado me dejaste esperando me dejaste morir no tengo como salir me dejaste morir No encuentro remis, me dejaste remorir, esperando así como un giro, como un giro vos me dejaste, en el barrio me reentregaste, ahora no puedo salir, no me llevo a ningún remis, como un giro vos me dejaste, en el barrio me reentregaste, ahora no puedo salir, no me llevo a ningún remis, no me llevo a ningún remis.